Otro accidente hoy domingo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este accidente? Una Mitsubishi, que se nos atravesó y nos trancó y nos tuvimos que traer a contener y por eso nos caímos. ¿Eran dos ustedes? ¿En qué andaban? En un sejeite. ¿En un sejeite? ¿Y aquí? ¿Hubo heridas caen en pie? No. ¿Y tu compañero? Estuvo en un tobillo en el tobillo. ¿En el tobillo? ¿Esto fue dónde? Entrarlo por Abreu, cariño. ¿A qué hora de hoy domingo? Son seis y media, cariño. Son seis y media de la noche, ¿no? Alejandro. ¿Alejandro qué? ¿Y el de tu amigo? ¿Y el de tu amigo? ¡ Atlas! ¡Gracias por ver! ¡Alejandro! ¡Jáaros! Gracias por ver el video.